Cuando falta un mes más o menos, uno piensa que falta todo, pero de a poquito se va acomodando, los disertantes van confirmando absolutamente todo, tal como estaba previsto, así que todo está yendo tal cual lo planificamos, con disertantes muy importantes, sobre todo algunos que vienen del exterior, como el doctor Mario Potpech, que es el especialista número uno en la angosta americana, en toda Latinoamérica. Entonces creo que nos puede dar una mano y nos puede dar referencias muy importantes sobre qué es lo que va a pasar con la langosta en Argentina de acá en Más. ¿La modalidad va a ser similar a la del año pasado? Sí, sí, a la de los últimos años. Modalidad cursos, por un lado, que tienen su costo obviamente por los disertantes, y después los plenarios que son de acceso gratuito, con la entrada, con la invitación, en donde los mismos temas que se dan en los cursos resumidos en los plenarios, quienes no pueden asistir a los cursos lo pueden hacer aquí en los plenarios, que son dos días seguidos, ¿no? Bien, ¿participación de las empresas? Sí, 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 todas siguen confirmando como cada año, las empresas, sí, siempre tienen novedades las empresas, sobre todo ahora, que muchas se han fusionado, que ya no son las mismas que el año pasado, entonces creo que la gente va a empezar a darse cuenta cuáles son los cambios cuando vea a los actores arriba. El año pasado nos empezamos a alargar a ver qué eco teníamos y respondieron algunas de las empresas, y este año más aún, porque lo que planificamos es un curso en exteriores, con las máquinas puestas adelante, con distintos disertantes, en los cuales van a ir rotando los participantes en distintas estaciones, por lo tanto va a ser bastante variado, y vamos a tener la parte, no digo dinámica, porque no podemos ponerlas en funcionamiento total, pero sí el funcionamiento estático con funcionamiento de barras, para que se puedan ver algunas cuestiones como pastillas o como uniformidad de aplicación. Entonces, este tipo de modalidad es la primera vez que lo hacemos a campo, digamos, o semicampo, con las maquinarias adelante y con disertantes de primera línea. Esto no lo habíamos hecho nunca, es la primera vez, es un taller bastante dinámico, digamos, y no son largas horas que uno está sentado escuchando a un disertante, sino que está participando con la maquinaria al frente, con el disertante que lo tiene a mano para hacerle preguntas en forma inmediata ante cualquier cosa que va mostrando. Entonces, novedades en pastillas, por ejemplo, o lo que es la parte de mezcla de tanques y qué es lo que puede pasar en el campo cuando esto no está tenido en cuenta, cuáles son las distancias de aplicación y cómo manejar la deriva. Todo este tipo de cuestiones los vamos a ir viendo en este curso. A partir de toda la política que están llevando a cabo con las buenas prácticas agrícolas, participan de este encuentro en forma muy activa y auspician uno de los cursos de mayor envergadura que normalmente en este tipo de eventos no se tiene en cuenta, que es la parte de los agroquímicos, del ambiente y de la producción. De qué manera los agroquímicos influyen en el ambiente y de qué manera en la producción. Hay muchos mitos sobre estos temas y hay muchas verdades. Entonces, creemos que con la participación del ingeniero Guillermo March, que tiene muy claro estos conceptos de hace muchísimo tiempo, él va a poner en claro toda esta temática de los agroquímicos, del ambiente y la influencia en la sociedad. O sea, va a ser en los días 12 y 13 de junio, es martes y miércoles, con la modalidad de cursos a la mañana, plenarios a la tarde, plenarios a la mañana, cursos a la tarde, algunos simultáneos, otros no. Pero bueno, en nuestra página de Facebook, que lo pueden ver en pantalla, está, digamos, los programas disponibles, también en Instagram. Así que... ¿El lugar? El lugar es el Hotel Quorum, como todos los años, cerca de Pajas Blancas, digamos, muy cerca del aeropuerto aquí en Córdoba, donde hay unos salones muy confortables, digamos, y la parte exterior también, donde vamos a hacer los cursos al aire libre también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!